bienvenidos tesoros el día de hoy vamos a estar viendo esta paletita que compré en white nights mexico pedí el set pastel bueno no es un set lo más bien pedí las pastillas porque pedí las pastillas pero estos colores que ven aquí que están en tubito no estaban en pastillas entonces las pedí en tubito y también me pedí esta cajita que es hermosa porque es lila y yo amo el lila entonces vean aquí ya lo metí porque llegó el paquete y lo abrí para ver si todo estaba bien y dije si todo está muy bien y pues bueno aquí ya metí los colores pasteles pedí también estos contenedores para poder meter la acuarela aquí y poder tener todos así a la mano y pues estoy muy emocionada de hecho hace tiempo les había dicho que había comprado por fin el set completo de white nights bueno no completo el de 30 y algo colores y eso lo compré hace meses y no las estrenado y este y vi que estaban los pasteles y entonces ahora fui y compré los pasteles pero bueno pues aquí estoy así que esto fue lo que pedí ellos me mandaron este blogcito para probarlo entonces así que vamos a ver qué tal también me mandaron estas muestras de paletas entonces aquí puedes ver cómo pinta cada pigmento y entonces así ya sabrás cómo pintan y saber cuál te gusta y así poderlo pedir en un futuro y lo que me gusta aquí un montón es de que obviamente como en cada carta que venden las marcas aquí viene como todas las especificaciones y son opacos y son más transparentes y son semi transparentes entonces esto está muy bien y se agradece porque si no tienes algún pigmento o si quieres comprar algún pigmento pues entonces ya te animas a probar por medio de estas cartas y decir este color me gusta o no este color no me gusta y pues ya no gastas dinero verdad pero estas cartas son muy útiles así que bueno mucho hablar y voy a empezar a abrir estas cositas y lo más seguro es que hoy grabe esto llene mis paletitas en estos contenedores y entonces corte el vídeo y después cuando sé que nos vamos a volver a ver pero mientras hago eso pues mientras vamos a hacer el desempacamiento de estas acuarellitas estos colores lucen súper bonito estos pero ya quiero probar sobre todo este que es el coral ya que están abiertos estos voy a poner esto aquí y bueno aquí ya voy a empezar a poner el pigmento en la pastilla que de hecho son mis primeros tubos de wine nights así que lo que hice fue preguntarle a mi amiguita experta en acuarelas que como era la forma correcta de vertir la acuarela en tubo en las pastillas porque una vez con la marca Holbein hice de vertir el pigmento en tubo en tubo a una pastilla y se chupó todo entonces dije a lo mejor hice algo mal ese no era el proceso adecuado entonces le pregunté y ella me dijo que no que muchas veces también tiene que ver el aglutinante que usan y es por eso que a veces se chupan o no entonces no quería que eso me pasara pero ya una vez que ella me explicó esto dije bueno pues pues va a tener que ser así yo me aventuré puse el pigmento esperando a que no se chuparan y sorpresivamente afortunadamente no se chuparon realmente creo que fue muy poquito lo que se encogió por así decirlo pero el pigmento quedó exactamente casi igual a cuando yo lo puse y aprovechando que les hablo de aglutinante estas acuarelas tienen goma arábiga y miel o sea están hechas de esas dos cositas su aglutinante entonces a lo mejor eso tiene algo que ver estas acuarelas son profesionales pero antes de contarles más de ellas pues les comento que ya aquí las estoy poniendo ya pasaron dos días se secaron todo muy bien y así están tristemente tienen hueco mi estuche y espero conseguir pronto otras pastillitas para que no se vea ese hueco y mi toque no esté al por mayor y bueno aquí ya estoy probando los pigmentos que ay amigos ya para que les digo o sea me encantaron el pigmento es súper bonito me sorprende bueno no me sorprende porque esta marca es muy buena pero si fue como wow porque así como está en la pastilla realmente necesitas muy poca agua para activar el pigmento y pum ya está de hecho también algo que dije wow fue que muy pocas marcas le dan al al color que viene en el papelito y aquí si era muy parecido entonces fue como oh por dios pero como les digo mi primer paquetito o mi primer estuche de white knights era del de 12 colores los primarios y me encantó o sea yo quedé enamorada como les comentaba en un principio después me compré el set de 30 y tantos colores que no recuerdo cuántos colores son pero no los he abierto y eso que eso los pedí desde hace un buen hago una pausa para decirles que ahorita estoy utilizando el masking fluid de winter and newton que no viene en este contenedor este contenedor lo compré aparte para poder esparcirlo porque si ustedes ya sabrán ponerlo con pincel es un show a pesar de que hay trucos de ponerle al pincel jabón para que no se haga todo un desastre y no se te echa a perder el pincel yo prefiero no jugarle al valiente y echar a perder mis pinceles y pues bueno con este contenedor es mucho más fácil y la cosa negra que estaba utilizando era para arcilla pero no sé cómo se llamen si alguien sabe pónganlo aquí abajito para que la gente pueda comprarlo bueno esa es la pausa que quería hacer porque sé que me van a preguntar acerca del masking fluid y bueno ahora sí comentándoles un poquito más de la marca de Y Nights les voy a leer esto para que estén más informados igual que yo dice fundada en diciembre de 1934 en la hermosa ciudad de San Petersburgo capital cultural de Rusia la fábrica de pinturas artísticas Neva Palete es la mayor del país y ha estado produciendo una amplia gama de productos de alta calidad para generaciones de artistas profesionales aficionados y estudiantes de arte durante más de 85 años esto no lo digo yo lo dice en la página de Y Nights y es que estaba leyendo o sea les leí esto para que estén informados por supuesto pero estaba leyendo que su nombre de Y Nights se debe al fenómeno atmosférico que se da en San Petersburgo a finales de mayo hasta mediados de julio que es donde el sol pues nunca se oculta ¿verdad? entonces por eso se llama Y Nights y se me hizo muy bonito el nombre se me hizo muy mágico bueno es muy mágico que pase eso y que le hayan puesto así pero bueno otra cosa les voy a dejar aquí la página de Y Nights México esta no es una colaboración aquí yo les quiero platicar mi experiencia cuando compré con Y Nights México porque fue directamente con ellos y fue muy placentero yo sé que aquí en el canal últimamente hemos tenido colaboraciones pero esta vez no es así esta vez fui a comprar los contacté la atención a clientes muy buena la verdad es algo que me quedé con eso a la hora del envío yo hice mi pedido un 17 de febrero y mi paquete llegó el 22 de febrero creo o 21 no me acuerdo pero la verdad es que no se tardó nada entonces si ustedes están buscando esta marca si están de hecho tienen más cosas tienen masking fluid tienen pinceles blogs de hecho yo quiero comprar blogs me mandaron uno todavía no lo pruebo pero he visto que tienen más los pinceles me interesa mucho probar los pinceles también y el masking fluid sí entonces ya con el tiempo espero pedir en un futuro los pincelitos y todo eso y contarlas también qué tal me fue pero al menos en esta ocasión mi compra con ellos fue un éxito porque como les repito la atención a clientes estuvo muy buena y el envío también el envío me lo hicieron creo que por FedEx creo que sí fue por FedEx y todo llegó súper bien todo llegó en perfectas condiciones y estuve muy feliz así que si usted está buscando esta marca aquí les dejo abajito la página y su Instagram porque de hecho yo no lo hice mediante la página lo hice por medio de Instagram pero bueno de las dos formas pues funciona porque son los mismos contándoles ya un poquito de cómo la sentí en la ilustración ay tesoros qué les puedo decir yo estaba fascinada decidí hacer una sirenita porque hace tiempo que no hacía una sirenita y creo que los colores se prestaban para hacer una sirena hermosa algo que me gustó mucho obviamente como ustedes ya sabrán mis colores preferidos que son rosas morados y azules pues yo estaba más que feliz y una cosa que vi es de que estas acuarelas si son algo opacas me costó un poquito de trabajo porque era como un híbrido entre el wash y una acuarela entonces mi cerebro estaba como explotando porque si de por sí hacer el switch de wash a acuarela ya me tenía como un poco desorientada pues ahora al usar estas acuarelas fue así como de what aún así obviamente no son tan opacas como el wash pero si son un poquito más opacas pero a la hora de mezclarse creo que fue un éxito obviamente para buscar colores muy oscuros en el sentido de que pues ahorita solamente es la gama pastel pues no me dieron tan tan oscuros porque había zonas donde quería oscurecer más para hacer las sombras y ya no podía pero pues obviamente era porque el pigmento pues no me lo permitía pero una vez que ya como que le agarré la onda a la gama de color pues dije ah bueno vamos con esto y lo que hice fue un poquillo de trampa porque al final las sombras que pudieron ser más oscuras lo hice con un color como lavanda también color pastel pero bueno no era tan de trampa porque pues el color era pastel creo que si ustedes están buscando estos colores en específicos o sea que sean pasteles si se los recomiendo o sea de hecho tengo muchas ganas de probar los colores pasteles con ya colores que no son pasteles tal vez con primarios para ver como se hacen ciertas combinaciones y ciertos contrastes que yo digo que van a estar hermosos pero bueno es algo que les quería ya compartir desde hace desde que me llegó de hecho o sea miento porque les digo que ahí tengo el otro paquete y dije bueno sí luego luego les hago un video pero eso nunca ha pasado y de hecho no las he abierto porque les quiero hacer un video soy un fracaso pero bueno les puedo dar de conclusión que estas acuarelas son hermosas estaba leyendo que sí son de gama profesional son hechas como artesanalmente o sea como que todo el proceso no es como como otras acuarelas y en cuanto a precio la pastilla me costó 95 pesos el tubo tiene un costo de 140 pesos y en mi caso que yo compré el estuchito por aparte ese me costó 100 no 460 pesos y le caben 35 pastillas entonces si ustedes compran pues sus pastillas ahí pueden armar su estuche con sus colores favoritos ellos también venden los contenedores los blanquitos donde puse el pigmento en tubo porque de hecho ellos me dieron la opción cuando me dijeron que las pastillas estaban agotadas de ciertos colores entonces me dieron la opción de comprar los contenedores ahí mismo y entonces estuvo súper bien porque pues ya me llegó todo y yo nada más pues acomodé mis pigmentos donde deberían de estar y listo así que espero que les haya servido este video para que sepan dónde comprarlos cómo se ven ya aplicados en una ilustración porque siento que no es lo mismo cuando uno hace como la prueba de color y ya a la hora que uno empieza a mezclar y a darle forma pues ya se ve diferente y la verdad es que yo quedé muy contenta el cómo se mezclan los colores aunque eso también tiene que ver mucho del papel pero se mezclan súper bien los colores son súper vibrantes y pues nada espero que ustedes las puedan probar si las han probado déjenme aquí en los comentarios y pues nada ya saben tesoros que los veo en mi instagram denle like al video si les gustó suscríbanse si les sirvió y pues nos vemos en el próximo video y pues nada gracias por otro video bye y